y cuando uses un arma a distancia presiona la B entra a punto para cancelar el disparo este tipo no tiene el 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 No, no, no. Ahí yo tengo que hacer perrote. Aquí yo tengo que hacer esto. Uno armamento valioso. Equipo militar delante de la batalla. Probabilidad de encontrar. Uno armamento valioso. Uno armamento valioso. Uno armamento valioso. No, 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 no. No, no, no. Hace meses que no veo a mis hijos por este ridículo bloqueo del centro. ¿Está atrapando en algún lugar de mí? No, solo te abandono, porque así se salacra. ¿Todo bien? Puedo oírlos a un kilómetro de aquí. ¡No es asunto tuyo! Lo siento, es que... Guarda tus disculpas para Theodore. Encuéntralo ahora mismo o ya verás. ¡Mónica! Tal vez esto sea lo mejor. No me vengas a decir lo que es mejor. Y te lo advierto. Será mejor que saques a Theodore de ahí. Vamos. ¿Realmente quieres eso? ¿Crees que la vida es un infierno en la Tierra ahora? Espera a ver lo que te hago si Theodore se ha malestimado. Necesito para protegerlo. ¿Quién es Theodore? ¿Quién es Theodore? Theodore es el hijo de puta más salvaje del bazar. Debería estar en una prisión pacificadora. ¡Vete al carajo, Will! ¡Es mi novio, no el tuyo! Entonces, ¿qué pasó para que esto sea lo mejor? ¡Anda! ¡Díselo, Will! No... No podía ver a ese bruto ligándose a mi hermana y... Will atrajo a Theodore a una zona oscura. ¡Y ahora más le vale que vaya a sacarlo! ¡Mónica! ¡Espera! ¿Eres peregrino, verdad? Ese lugar está impregnado de productos químicos. ¡Diablos! Probablemente Theodore ya esté muerto. ¿Quieres que yo muera también? Incluso si logro encontrarlo, ese gusano me matará. Peregrino, ¿podrías... ¿podrías sacar a ese imbécil de ahí, por favor? Pero acabas de decir que si logra salir, te matará. No tengo opción. Oye, y hay más. Estoy embarazada. Me enteré esta mañana. Y Theodore aún no lo sabe. Bueno, está bien. Veré qué puedo hacer. Vive en un apartamento en la calle Old Shambles Street. Somos 200 metros al norte de aquí. Theodore debe estar en el primer piso. Espera hasta la noche, pues te será más fácil. Esperemos que esté escondido en algún lugar lejos de los mordedores. Y una cosa más. Amo a Theodore. Pero es verdad que puede ser peligroso. Ten cuidado. No, es que me dan por... Recatado tío al lado. Todas es familia. No me prefiero la imbécil. No me prefiero la imbécil. No me prefiero la imbécil. Salud. ¿Cómo se hace esto? Según lo que me dijo Harvey, va de este modo. O quizás no. ¿Estás bromeando? ¿Cuánto tiempo más va a llevar esto? ¡Cálmate! Ve a cenar y juega un rato con un virac. Cuando regrese, estará terminado. Eso dijiste la última vez. La última vez me equivoco. ¿Crees que puedes seguirme al rato? ¡Gracias! 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 Me ha hecho difícil este pedacito. ¡Gracias! 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 Tenía que jalarme un poco más para acá, si no, ya llovía hecho esto rápido. Me va a salir a la noche. Hace la noche, ya son las 11, perdón. No, estoy mal aquí. Ya que ya la noche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me acaban todo. Uy. No, 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 no. Ahí se ve. Mejor queda con más pa'ltrán. 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 Mejor queda con más pa'. ¡No! Me cago en todo, no era eso. Siempre le doy la cosa que no somos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No los verás en esta zona. Por ahora... ¿Así que me trajiste aquí para observar a los pacificadores? Los pacificadores son tu boleto al centro. Te dije que la única manera de llegar es a través de los túneles del metro. Voy a entrar y llamar su atención para que descuiden la plataforma. Luego tú entras a la estación técnica del metro. Allí hay una esclusa de aire. Iremos por ese lugar hasta la central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar y ya? Para nada. Hoy en día ven cada cara nueva como posible sospechoso del asesinato de su comandante. A mí me conocen. A veces comercio con ellos. Les entrego lámparas de las chicas o bienes de las zonas oscugas. Podría haber algunos infectados allí, pero nada que un peregrino no pueda manejar. Cuando llegues a la estación principal, avísame. Ahora será mejor que duermas un poco. Saldrás más tarde en la noche cuando haya menos infectados en los túneles. Saldrás más tarde en la noche cuando haya menos infectados en los túneles. No es grande. Extremadamente rápida. Debe ser un uidizo. Suelen llevar cosas interesantes, pero necesitas experiencia en casa para atraparlos. Ahora no es el mejor momento para esto, Aiden. Dirígete a los túneles. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué me ha llegado? ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me estoy frenteando a cada vez! ¡Suscríbete! 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 Mira tu alrededor. El túnel técnico a la estación principal debería estar bien iluminado. Ya traje a los guardias arriba. Voy a hablar con ellos mientras entras. Voy a hablar con ellos. 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 ¡Gracias! ¿De dónde salió? Estaba merodeando por los túneles. Maldita escoria del pasar. Más bien un espía renegado. No me parece ser un renegado. ¡Despertó! ¿Qué hacías en nuestra base? Solo trato de llegar al centro de la ciudad. ¿El centro? El túnel quedará cerrado hasta que entregues a los asesinos de Lucas. Basura del bazar. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes vio ni escuchó nada? ¿Y además olvidaste el bloqueo del paso? Quizás empecemos por cortarte las manos para castigarte. Eso mejoraría tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino. Hace cuatro días estaba a cien kilómetros de aquí. Suficiente, Anderson. Necesitamos la verdad. Y no la conseguirás a la fuerza. Pero el comandante Lucas siempre dijo... Lucas está muerto. Y yo estoy al mando. Ya leyeron los informes. Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que no miente. Retírese, sargento. Quiero hablar con él a solas. ¿De dónde vienes? Del río Crossdale. Eso está a más de 1,500 kilómetros de aquí. En realidad, más de 2,000. Los puentes de la autopista se derrumbaron. No hay caminos rectos. ¿Y lograste recorrer toda esa distancia? Impresionante. ¿Cómo está todo ahí fuera estos días? ¿Cuándo fue la última vez que viste afuera de la ciudad? Hace unos 15 años. Entonces hay mucho menos sobrevivientes y mucho más infectados. Es lógico. La mayoría de la gente soporta vivir en este infierno porque lo que haya afuera debe ser mucho peor. Mi esposa y yo vivimos en Inglaterra. Yo tenía dos hermanas y dos hermanos. Hace 10 años que no sé nada de ellos. ¿Dónde vivían? En Londres y alrededores. Según me contaron, Londres no existe. Quedarán unos cuatro asentamientos en todas las islas. ¿Por qué crees que maté a alguien? ¿Por qué alguien pensaría que maté a tu comandante? Intentaste escapar de la central cuatro días después del asesinato. Además, si fuera Carl, también llamaría a un extraño para matar a Lucas. Es lo más prolijo. Bueno, no sé quién es Carl. Lo averiguarás pronto. Carl es quien lleva las riendas. Es un falso mojigato que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra. A pesar de que los protegemos. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Cómo es todo fuera de los muros? Nunca sabes de dónde vendrá el peligro. Siempre nuevos territorios y nuevas amenazas. ¿Y viniste aquí para refugiarte? Vine aquí porque estoy buscando a alguien. Y se dice que muchos sobrevivieron en Villedor. ¿Estás buscando a alguien? Quizá pueda ayudarte. Pero no será gratis. Suelo comerciar. ¿Qué necesitas? No hagas nada estúpido. Eso es. El tímulo estará cerrado hasta que encuentre al asesino del comandante Lucas. Se encontraron su cuerpo en el bazar. Terriblemente mutilado. La gente del bazar no facilita las cosas. Son orgullosos y leales. Se rehúsan a señalar a alguien. Pero el mando perdió la paciencia. Tengo órdenes de arriba, peregrino. Si los habitantes de la vieja Villedor se siguen rebelando, nuestro ejército vendrá aquí y hará arder el bazar. Preferiría evitar eso. ¿Qué necesitas que haga? Lucas tenía un arma. Unas nudilleras de latón llamadas Lázaro. Es la clave para encontrar al asesino. Si te enteras de algo sobre Lázaro, avísame. Me aseguraré de devolverte el favor. Valen mucho. Y no las encontramos junto a su cuerpo. Alguien del bazar la debe haber robado. ¿Por qué confiaría en mí, en ti? ¿Y por qué debería trabajar contigo? Me atacaste y me acusaste de asesinato sin ninguna evidencia. Error nuestro. Claramente no eres el asesino. ¿Por qué no puedes investigar por tu cuenta? No conozco a casi nadie. Exactamente por eso. Nadie quiere hablar con nosotros. Para ellos, somos invasores. El hecho de mantener las calles libres de infectados y arrestar criminales, no les interesa. Solo importa que comemos su comida y bebemos su agua. Pero tú, eres un peregrino. Puedes ayudar a la gente de muchas formas. Y vienes de otra parte. Pueden confiar en ti. Intentaron matarme. Mira. Somos tu única alternativa. Es decir, si quieres llegar al centro. Entonces, ¿me ayudarás? Tengo bastante dolor. Entonces, si encuentro esa arma, ¿me dejarás llegar al centro? No es tan sencillo. Viledor sufrió demasiado. Primero quedó aislada del mundo exterior por la infección. Los números fueron su salvación. Pero la gente aquí aprendió a no confiar fácilmente. No abriré el pasaje hasta haber atrapado al asesino. Pero si puedes encontrar el Lázaro, lo recordaré. Serás el primero en pasar una vez que se haga justicia. Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. Recorre la zona. Haz preguntas. Y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. Nunca había visto un uniforme como el tuyo. Soy un mensajero. ¿Mensajero? ¿Qué es eso? Pertenezco al gremio de mensajeros. Soy uno de muchos. Si son tantos, ¿por qué hasta ahora no había visto ese uniforme? Somos discretos. Nos confían información valiosa. Así que mantenemos un perfil bajo. Tu perfil no es tan bajo ahora mismo. Cierto. Nuestro cuartel general se encuentra en el centro. El único pasaje que hay atraviesa los túneles del metro. Los pacificadores controlan ese paso y no permiten que nadie ingrese al centro ni salga de él. Seguiré varado hasta que lo abran. Qué mal. En especial porque estoy buscando información. No puedo ayudarte. Hay un estricto código de confidencialidad. Solo el jefe del gremio estaría autorizado a compartir información. Entonces con él tengo que hablar. ¿Hay otras maneras de entrar al centro? No que yo conozca. En la superficie, la frontera del centro es tierra de nadie. La devastó un ataque químico que separó este distrito del centro. El aire y el suelo son veneno. Y solo los engendros más monstruosos sobreviven allí. Maldición. No importa. Debo encontrar una forma. Buena suerte. Hakon, ¿estás ahí? Eden, amigo. Qué bueno que estás vivo. Sí, me atraparon y me interrogaron. Bien. No te mataron. Ven a verme afuera. Debes ayudarnos. De lo contrario, habrá una rebelión. Ayúdanos con la investigación. Y te ayudaremos con los bandidos. Ya te lo dije. A la gente no les da suerte para ayudar. Nada que vengan a muerte de Lucas. Y eso es lo que no nos deja revisar las casas. Si todos están inocentes, no deberían tener nada que ocultar. 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 P南wee no deberían tener nada que ocultar. Es mío. Desapareció de la escena del crimen. Él cree que si aparece ayudará a hallar al asesino. ¿Con qué, Lázaro? Un elegante juego de nudilleras de latón, ¿no es así? Conozco un tipo que comercia con bienes robados y otras porquerías que le traen los ladrones. ¿Traficante? Traficante de medio tiempo, estafador de tiempo completo. Bastante tosco. Además, ahora mismo tiene media ciudad tras él por deudas. Si hay alguien tan tonto para comprar el arma de un pacificador, ese sería él. ¿Cómo se llama? Hubert Carvazos, también conocido como Hubie el flojo. Todos los días se sube a un molino de viento cercano y espera a los clientes. Quizá para vender alcohol y hierba a los pacificadores. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubie. Yo seguiré otras pistas. De acuerdo, sigamos en contacto. Vete a la mierda, ¿sí? Encuentro al ladrón. Encuentro al ladrón. No. No. Vamos a ver, yo creo que tengo algo, vamos a ver. No habilidad, tengo habilidad. Disponible no tengo ningún. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.